El bicho no, el bicho no, el bicho no, no hay mucho el piquetito. ¡Tri出来ún el vicho, de aquí! ¡Es que te pongo a inspirarse! ¡Ey! ¡Es que te pongo la quita! ¡No, cabez! ¡Este es el mío! ¡Miró el agua! ¡Pero yo no se pongo más! ¡Gracias! ¡Es esta! ¿La ecu телефонita del lavabo? ¿Ven depthos del lavabo? es. Ahora vinc, Pau. A ver, Sergio, posa la CERP a ver qué pasa, la CERP. Trajeu, trajeu a la CERP, a ver qué pasa. Si s'enfonsa, osura. S'enfonsa, eh? No passa res si ens muntem, Quim, no passa res, ja ens canviarem.